Hola, te hablo de Jinder, esta es mi compañera y hoy te voy a hablar de la Empress Banana Rose Stout. Esta cerveza nació por el breakfast stout de siempre de la casa, recibimos durante este año 2021, así como que varios stouts diferentes sabores, y bueno, hoy tienes en tus manos la Banana Rose. Esta cerveza la hicimos queriendo agregarle con el cliente de la pastelería para hacer una pastra stout. Ella tiene neofremenizado y esencia rosa. Decidimos maridarla con estos mantecabos, que son muy ricos, si no los conocen de un pozo de tableño, que su sabor es muy parecido en su grito y tiene una textura bastante diferente pero le va muy bien a su cerveza, ya que hace que se agudicen más los sabores. Espero la que se agudicen, que se agudicen 24 y virus y 6.1% de alcohol. ¡Salud!